¿Y si te digo que Jesucristo no era este, sino que era este? La figura de Jesús ha sido objeto de múltiples interpretaciones en la historia. Se le ha identificado como un hereje, un revolucionario, el Mesías, por supuesto, un unicornio, o recientemente, un extraterrestre. Él planteó en los 60, en el momento, en el sumum, en el subidón de la cultura hippie, en su libro, desde el que el muy román de Kroos, Alegro argumenta que Jesús no era un hombre, sino el hongo amanita muscaria. Increíble, ¿no? De manera estafalaria señala que los escritores del Nuevo Testamento cocinaron, crearon, resurgitaron un código para referirse a esta herramienta mística, la cual es también un magnífico símbolo fálico. Hay que recordar que una seta no deja de ser el aparato reproductor del organismo que es el mesélido. Lo que nosotros vemos como un bulet, pues es solo el pene del animal que hay debajo, que tiene varios, y es su manera de reproducirse. Por tanto, esta similitud es bastante obvia. Bueno, cabe destacar que Alegro fue parte del equipo encargado de traducir los manuscritos del marvuelto. Muchos habréis oído hablar de estos textos que se encontraron, etcétera, lo podéis buscar por ahí. Lo que se dice ahí es bastante interesante, pero no tenemos acceso a los textos originales. Eso es muy importante. Solo tenemos acceso a las traducciones. Cuando concluyeron el estudio de traducción, se les obligó a todos a firmar un contrato conforme no dirían nada, o al menos no dirían nada que no fuera lo que habían concluido ahí. Es decir, que no hablarían sobre el tema. Lo cual es bastante raro a un traductor, un investigador de cosas así, que no se le deje publicar él a su olla sobre el contenido de algo tan relevante como esto, pues es raro. Él dice que en los manuscritos se ve clarísimo que Jesús era una seta. No vamos a entrar en detalles sobre el por qué él sostiene esto, pero sí que hay varios argumentos, como la traducción del nombre de Jesús, que según él era semen que salva, y que el nombre de Pedro significaba seta. También hay otros autores que hablan en esa línea, hay muchos, podéis buscar en internet. En la actualidad, hace poco, Terence McKenna, lúdicamente, hablaba de que en realidad Santa Claus era un chamán polar, simbólico, que lleva los colores de la manita muscaria, eso es evidente. También existe una hipótesis bastante seria que presume que Jesús usaba cannabis o que en los misterios religiosos de esas épocas se consumían plantas psicodélicas, como puede ser el cornocero de centeno, conocido también como LSD, la versión sintetizada, las plantas que contenían DMT, tipo ayahuasca, el cannabis y posiblemente hongos alucinógenos plenos, como la selusivina. Además, también hay mucha gente que relaciona otros cultos como el de Hermes, el de Chacoatel. Obviamente todos pensamos que todas las religiones que conocemos, todos los mitos antiguos que vemos, tienen un origen anterior, porque el hombre ya estaba y esos mitos no se forman de la nada. Y tienen muchas similitudes. Así que seguramente a todo esto nos lleva a pensar que hay un tronco común de todos estos mitos, todas estas religiones que confluyen en esta idea, en la adoración de la seta o de estas plantas o de estas sustancias. Bueno, pues vamos a empezar aquí un repaso rápido con hígenes cedidas por un amigo nuestro. Y toda la recuperación también es suya, lo que cabe decir que no son fotos de Google sacadas así sin comprobar, sino que todas están bastante contrastadas y realmente existen y no son ni trucajes, ni montajes, ni nada. Como veis aquí en los pies, les salen unos hongos de los pies. Es bastante típico en mitos de Sumeria. Luego también los hititas, vemos aquí, podrían parecer columnas, estamos de acuerdo, pero bueno, también por qué pones unas columnas ahí dentro, ¿no? Tiene más sentido que lo que pones ahí dentro tiene una importancia. Es bastante plausible pensar que son setas, ¿no? Aquí en la cultura egipcia, por ejemplo, vemos, vale, podéis decir, son personas, lo que vemos encima de esta diosa, ¿no? No sé si es una diosa o qué es, pero lo que vemos encima, que está marcado con las flechas, podrían ser, pues, señoras con un vestido raro, pero, a ver, la verdad es que no cuadra mucho, ¿no? Tiene más pinta de ser setas, sentadas, sí, es raro, pero bueno, son setas. También aquí a la derecha vemos también más setas. En la cultura india también está en todas partes, si nos fijamos. Bueno, podéis ir parando la imagen para comprobarlo, pero en todas las imágenes hay setas por otros lados, ¿no? Aquí el chino que está sentado y reposando en una seta gigante, ¿no? En Grecia también. Esto está resaltado un poco en rojo, lo que está encima de los tigres, ¿no? Está un poco marcado, pero es bastante obvio que parecen setas. Aquí vemos más, siempre hay los símbolos del... del fermento, ¿no? Es una cosa muy importante, el fermento, el vino, el pan, ¿no? La cultura grecia. Y como vemos, los frutos del árbol parecen tener toda la forma de ser setas. Esto es una relación bastante importante. Aquí en Cataluña, ¿no? Vemos al Pantocrátor, que es una representación que se encuentran en las iglesias y demás, en Cataluña, ¿no? Y se consideran pre-cristianos y tal. Bueno, vemos que esto... Puedes discutir que son setas, a lo mejor no lo son, pero, bueno, que estén es bastante... Que lo parece mucho, ¿no? Porque el pintor no le puso la ropa hasta el final, ¿no? Bueno, lo parece, ¿no? A mí me lo parece. Estar están ahí. Estar están... También, aquí a la derecha vemos un símbolo fálico y a la izquierda un palo que también tiene forma de seta. Hay bastantes más cosas, aparte de que esto parezca en seta. Este tipo de árboles que recuerdan más a una seta que no a un árbol, relacionados con el árbol del fruto del saber, ¿no? Y además, obviamente, el fondo, esta redonda de fondo roja con los puntos blancos, es evidentemente una manita muscaria. Esto es muy evidente. Pero es que las propias formas de los árboles también lo parecen, ¿no? Aquí unas setas. Francia, esto ya es bastante evidente, ¿no? A la serpiente, a Dan y Eva, que se escapan, es bastante evidente que la imagen no está hablando de eso, ¿no? De la Biblia. O de parajes de la Biblia y tal. Pero en vez de un árbol, el pintor que lo hizo puso una seta. Y en este caso, a maritas muscarias. Aquí vemos más, aquí, la cuerda a la derecha. Ahora más bien a la izquierda. Aunque también la iconografía así redonda también recuerda bastante, ¿no? A lo que es una seta. En fin, esta imagen es bastante recurrente. La del árbol del saber relacionado con los hongos. Con setas gigantes. Y de varios tipos, además. Todas estas imágenes dan mucho que pensar sobre el origen de nuestras tradiciones, nuestros mitos y nuestra manera de verlo y de leerlo. Yo, para acabar, querría decir también que me llamó la atención el hecho de la serpiente, ¿no? Si te fijas, en la mitad de imágenes salen serpientes que están entermezcladas con esa planta de poder. Y entonces, eso da que pensar, ¿no? O sea, todo el rato, si te fijas, la serpiente va apareciendo también. O sea, como bien dices, ¿qué relación tienen todas esas culturas a llevar a representar cosas parecidas, no? Al final. Sí, una visión muy similar. Tenían todas estas culturas que parecen tan distintas, ¿no? Hay teorías que proponen que, en realidad, todas son la misma visión de una cultura más antigua que, en realidad, lo que adoraba era la seta. Bueno, sin duda, unas representaciones que yo creo que causan impacto al ver cómo relacionaban en esa época todas sus representaciones religiosas con esas setas, ¿no? Exactamente. Están desde la cultura egipcia, te las ponen aquí, ¿no? Luego, ¿cómo es? El pantocator, ¿cómo has dicho? Pantocator, sí, sí. Impresionante el hecho de que esa imagen se podría interpretar de varias maneras. Por un lado, interpretaríamos que tiene las setas, pero también podrían ser parte del mismo. Eso es aquí lo que es interesante, ¿no? Claro, pero esta es una idea bastante recurrente entre la gente que toma psicodélicos y tú te lees lo que las experiencias o algunas de las experiencias que se explican y que son recurrentes es el hecho de la sensación de trascendencia y de unión con todo, ¿no? Como que todo el universo, todo es una cosa, ¿no? O sea, es una manera también de explicar lo mismo, ¿no? O sea, son parte, las setas son parte del dios, ¿no? Y nosotros somos dios, ¿no? Y la muerte no existe porque ya somos una parte de dios. Eso es lo que vendrían a explicar muchos mitos, por un lado, y por otro lado también lo que cuenta la gente que toma psicodélicos, ¿no? Lo cual, hombre, pues parece digno de al menos estudiarlo. Nos parece aquí, ¿no? No queremos alargar mucho más el vídeo, así que hasta aquí hemos llegado hoy. Si os interesa el tema, darnos muchos likes, comentar y tal, y preguntarnos. Y si realmente os interesa, bueno, si estáis muy interesados, pues podríamos desglosar un poco lo que decía cada uno y incluso mirar libros más concretos y contaros teorías más en profundidad, ¿no? Porque poder podemos. En un solo vídeo no nos cabe, hombre. Esto es obvio. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en el siguiente videoprograma. ¿Eh? Eh. A ver, vamos. Espera. Me hago una vuelta encima y empiezo de nuevo. Poder podemos. ¡Tradicto! ¡Tradicto!